Bueno, la preparación está bien, espero que sea bueno, está lleno de ánimo, lleno de energía, espero que el trabajo para la sociedad, es un gran tema, es un tema que camina con el rumbo lo que comienza a cambiar de país, camina con el pueblo que va a tener un mandato back. Entonces, en el momento de nos entregar la lista, que viene a la campaña electoral que comienza oficialmente, y que ya no puede sentir intimidad más, pero no puede sentir que amenaza más para el gobierno que pasó el mandato también, con la entrega de la lista, nos está comenzando a ir recta hasta el día de la elección mes. Nos metemos preparando la lista, nos va a entregar la lista en la Havana a una hora y media de mi día, nos está topando con la militancia en la ciudad de Guillermo Trinidad, antes de ir a nuestra sala, con una caravana para la Havana, que nos llega a una hora y media. ¿Nos está confundiendo con la próstata de la Trinidad en diferentes salidas de diferentes barras? Si, es un candidato diferente, nos está topando con una directiva, y nos está simpatizando en nuestra propia directiva, en nuestro propio distrito, no. que me han embargado y junto a la sala y ahora para llegar al estadio Guillermo Trinidad. La sala entre el señor, el señor y el señor y el señor más tarde para llegar al estadio. Pasó el señor y el señor y el señor nos salió de la caravana. Nos lo salió fuera del estadio, nos lo subimos a Bowe, nos subimos a George Maduro Strat y en nuestra birra subimos a Wunderland. Pasó el señor y el señor y el señor más tarde para llegar al estadio, nos subimos a Bowe, nos está cambiando ruta, nos subimos a Wunderland y ahora a Banda y Cruzada de George Maduro Strat, conocido al señor Tony Bosch, su casa, y de ahí nos sigue para Bowe, en Havana. Anoche, en 7 de la noche, nos sentamos un actividad hobby grande, es en inglés la actividad más grande, con la presentación de candidatos, de los simpatizantes, de los miembros de la gente del pueblo de Aruba. Es en inglés la actividad grande, aquí te va a tomar lugar en el Piedra Plata Entertainment Center, es comenzar a 7 de la noche, con un programa hobby, hobby, hobby bonito en cada otro, camino con cada candidato, no hay oportunidad para presentarse un mes en el pueblo de Aruba, y así en pedir a sostener. Mi nombre es de Biza, es de Biarna Huo, de la Comisión de Etapa Nuevo. Si hay cuatro años aquí, nos sentimos intimidar, nos sentimos amenazas, ahora es que no hay nada más. El mandato también de Boman, y ahora tengo que tomar una decisión, que rumbo para el país que tomar después de la elección 27 de septiembre.